El proyecto educativo institucional OPEN debe tener en cuenta las dificultades, tensiones y situaciones en las que la universidad se encuentra y de las que asume una postura clara y comprometida. Y son estos aspectos los que logran consolidar una versión pertinente del contexto social, político y educativo actual. Las demandas de reconocimiento nacional e internacional se encuentran en tensión con las exigencias y posibilidades de la actuación local. La tensión entre el financiamiento de la universidad con aportes de la nación y el desafío de cumplir con las exigencias que se le hacen. La experiencia y trayectoria de la UPN en la formación de profesores se tensiona con los cambios en las políticas regulatorias externas. Las políticas nacionales de equidad e inclusión se encuentran en tensión con el incremento de las desigualdades sociales. Las realidades sociales, económicas y políticas generan desafíos a las ciencias sociales y a los programas educativos. Los acelerados avances tecnológicos crean desafíos de diversos órdenes para construir una universidad que incorpore en su cotidianidad el mundo de lo digital. Tensión entre una mirada profesionalizante de la formación profesoral y una perspectiva de formación continua y articulada por niveles. Todos estos aspectos afirman nuestra identidad y reconocen las potencialidades de la universidad para asumirlos. Los invitamos a leer este nuevo page en el enlace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!